Chiquimix, el colombianito Subarrolitos de la madrugá Pajaros lindos de la montaña Que viene, viene, viene volando Pajaros lindos de la montaña Pajaros lindos de la montaña Están bailando en el cosita buena Pajaros lindos de la montaña Con el conjunto Bella Luna ¡Pero hoy es el ritmo, caballero! 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 ¡Pero hoy es el ritmo!